Ya ya se han desahogado, han charlado lo que han querido. Ahora van a hablar más porque yo les voy a preguntar. Ya hemos visto criterios de calidad, hemos visto lesiones pulmonares. Necesito una persona que quiera va a estar cordialmente invitada a interpretar esa imagen. Gracias. 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 Aprovecharé. Gracias. 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 Bueno, tengo unos 59. 32. Yared Benjamín. Ay, eso es muy bien. Vamos. Sin miedo, Alex. Otra vez. Otra vez. Dale. Dale. Incluso, bueno, vamos a hacer la dotación. Sin estar con esto, ¿verdad? Que tiene tantas apótesis. Eso es lo único para la nariz. Luego, la forma de las vestidas. Está bien penetrado. Aquí están las cosillas posturas que se han llevado. No, también creo que las mitaciones por la articulación. La articulación de la humanidad. Y están permitiendo las mitaciones superiores. Yo creo que la gente hace más fácil. De mí, no falle su presidado. Gracias. 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 ¿Qué color es? El radio arepaco Ya, muy bien, radio arepaco Tiene un bordo definido, no tiene bordo definido Seguro que está definido su bordo Si tu le borras, el marcador no tiene bordo Porque tu lesión viene de más o menos por aquí No es de aquí, es de costilla Sí es de costilla I que tiene viene por acá acá abajo si te están marcando en las císuras menos, ya, que más vamos a agrandar un poquito más ya, son calcificaciones no pasa nada ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Sí? ¿Someone es capaz de dar ¿Qué es ya? ¿Cómo se llama? Comienza con bronco, grama y termina en aéreo Eso, ya, hemos visto que es radio opaco no tiene un borde definido tiene broncograma aéreo ¿Hay algún otro síntoma más? No ¿Qué síndrome estamos viendo? Es un síndrome de condensación Muy bien ¿Qué patología podría ser? Muy bien Neumonía Estamos frente a la neumonía Excelente Dale, lo estamos haciendo Dame un número Que no sea tu número Jerez, Benjamín Otra vez Jessica, Lisbeth Ahora tú interpreta esto Vamos Bien, aquí adelante ¿Qué patología está? ¿Qué patología está? se observa lo que son las costillas vamos práctica no tengan miedo así como tu compañero hizo no se presentan los que son vueltas que tiene Dios en el corazón y Gracias. 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 A ver. Comenzamos, chicos. ¿Qué color son? Radiopaco. ¿Tiene un borde definido? No. Son como si fueran unas manchas de algodón. Si ustedes ven, por ejemplo, acá, aquí al medio, hay una línea radiolucente. Aquí hay una línea radiolucente. ¿Qué es eso? Este ya era atrapado. ¿Cómo se llama? Broncograma. Broncograma. ¿Se dan cuenta que tiene los mismos signos que el anterior? Sí. ¿Qué síndrome es? Condensación. Estamos viendo otro síndrome de condensación. ¿Cuál es la gran diferencia? Acá, la lesión está atacando salud a los segmentos. Acá, la lesión está atacando un lóbulo. ¿De acuerdo? Pero los dos son síndromes de condensación. Los dos son... Tienen imágenes muy similares. ¿Cuál sería el diagnóstico? Neumonía también. Es otra neumonía. Ahora, las neumonías se pueden diferenciar muchas veces dependiendo de las características radiológicas que nos puedan llegar a orientar incluso hasta los tipos de gérmenes que puedan estar atacándonos en nuestro paciente. La neumonía clásica adquirida en la comunidad es la que normalmente observamos en la parte clínica y nos va a dar este tipo de imagen. ¿No? El síndrome de condensación característico. Normalmente los estriptococos o los neumococos son los causantes de este tipo de alteraciones. Pero si nos vamos a este tipo de imagen, la afección es netamente, como les dije, segmental. ¿Qué germen normalmente ataca hacia los segmentos? Estafilococos aureus. Entonces, esta es una neumonía estafilococica. Ahí estamos viendo una característica muy importante para diferenciar las imágenes alodonosas en segmentos. Vámonos a esta. ¿Qué llama la atención de este imagen? ¿Qué llama la atención de este imagen? ¿Qué llama? Ya no tiene borde. ¿qué forma está presentado? si ustedes se dan cuenta tienen imágenes como líneas no, ahí estamos viendo imágenes lineales que salen desde el centro libre hacia la periferia no son muy marcadas tampoco con mucha diferenciación ese sí es un tipo de lesión intersticial pero también es una neumonía a ver pregunta de cultura general para ustedes ¿qué cantante de rock ha muerto por esto? ¿qué? ¿qué generación viven? a veces pregunta de Pat Bunny me van a responder una pista un cantante rock y se ha muerto y recién han visto sus películas antes de Elvis antes de Elvis antes de Elvis la película Freddy Mercurio ha muerto por esta neumonía por complicación del VIH ¿qué es lo que pasa? este tipo de agente normalmente ataca pacientes inmunocomprometidos pacientes normalmente con VIH incluso en fase SIDA lamentablemente ese cantante sí tenía VIH pero no ha sido el causante de su muerte ha sido esto la complicación esta neumonía es una neumonía por neumocistis carina es una neumonía es una neumonía como les digo rara que solamente ataca pacientes inmunocomprometidos ¿de acuerdo? esa es la imagen característica tipo lineal ahora acá ¿qué les llama la atención? ¿qué les llama? Gracias. ¿Qué llama la atención, chicos? Vean acá, bases pulmonares. Acá y acá. ¿Qué color es? Radio. ¿Vieron la forma definida? No. Vean aquí estos puntitos negros. ¿Cómo se llama? Bronograma aéreo. Pero muy aparte de eso, tenemos algunas imágenes lineares. Que si se dan cuenta, es como si estuviera yendo hacia abajo la lesión. Esta es una lesión mixta. Es una lesión tanto alveolar como intersticial. La alveolar ya estamos viendo con su condensación. Y la intersticial estamos viendo con la imagen lineal. ¿No? Es una lesión muy característica del micoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, es una de las neumonías atípicas que podríamos encontrar. Ahí estamos viendo una lesión intersticial. O alveolar intersticial por micoplasma. Acá, aquí llama la atención. ¿Qué color es? Opaco, blanco. Tenemos imágenes radiolucentes centrales. ¿Cómo se llama? Estas imágenes radiolucentes centrales. ¿Qué es el centro? Que es aire atrapado. Ah, broncograma. ¿Tiene un borde definido? No tiene un borde definido. Pero tiene una forma. ¿No? Tiene una forma esférica, circular, muy característica. Por la forma en que este germen comienza a atacar. ¿No? Esto es muy común encontrar en pacientes pediátricos. Normalmente, uno de los causantes, el mayor causante, es el hemófilos influenzae. Entonces, es una neumonía por hemófilos. En algunas situaciones, en adultos, puede llegar a darnos esta imagen. O muy similar el streptococcus. ¿De acuerdo? Entonces, es por la forma en la que está atacando. Se lo conoce por su nombre, por la forma, como neumonía redonda. Listo. Igual a otra neumonía. Acá. Y llama la atención. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Lo que ustedes están viendo, ¿de qué color es? Ya, de lúcido. Listo. Pero tiene un borde definido. ¿No? Y ese borde aparentemente es irregular. Lo que ustedes están viendo son dos cavitaciones a nivel de la porción apical de nuestros pulmones. Estas cavitaciones son secundarias muchas veces a procesos infecciosos. En este caso, son cavitaciones por mycobacterium, tuberculosis. ¿No? Se considera como una neumonía cavitada por el lugar del inicio. Normalmente inicia como una lesión alveolintersticial y termina siendo cavitada justamente por la necrosis que va a producir. En este tipo de cavitaciones, aparte de ver la irregularidad de la pared, se van a dar cuenta que este borde y este borde nos producen cicatrización. Al producir cicatrización, el tejido fibrótico está retrayendo órganos adyacentes. Vean cómo está la tráquea hacia este lado. ¿No? Vean cómo están diaframas elevadísimas. En este caso, está en un vértice por la cicatrización. Vean dónde está el lirio pulmonar. Debe estar aquí abajo. Está retraído hacia la parte superior. ¿No? Todo eso es por la cicatrización. Es una neumonía cavitada. ¿No? Acá, aquí llamo la atención. Gracias. 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 ¿Se puede decir que les tienes cavitación? Ah, hay cavitación. Acá y acá. Pero no es lo mismo que ese rato. Aquí sí estamos viendo una cavitación muy marcada. Pero acá estamos viendo una cavitación con un nivel hidroaéreo. Este nivel hidroaéreo o esta niña que ustedes están observando, nos diferencia el aire del líquido en la parte inferior. ¿No? Podemos pensar en una cavitación abscesada, ¿no? Que esté acumulándose líquidos, secreción, pus. Pero esta imagen muchas veces es muy característica de pacientes que pasan mucho tiempo internados principalmente en terapia intensiva. ¿Cuál sería el germen que les va a atacar? ¿Un clubertín? No. ¿Qué? Pseudomona. Esta es una neumonía cavitada por pseudomona. Esa es la imagen característica de la pseudomona. ¿No? Entonces ya estamos viendo otro tipo de alteraciones. Si se dan cuenta, todas son neumonías. Pero tienen características diferentes. Y lo bueno que en todo caso la imagen nos está orientando a más o menos cuál es el germen atacante para poder iniciar un tratamiento específico, ¿no? No vamos a esperar al cultivo de secreción, al hemocultivo para comenzar a hacer el tratamiento. Así que si tenemos una orientación, ya sabemos, ¿no? ¿Quién me puede hablar algo de esta imagen? A ver. Sí. ¿Qué? 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 les llamo a la televisión de ese marzo. ¿Qué? ¿Por qué está mal tomado? Porque si ustedes ven criterio de penetración, está mal penetrado. Está blanda la imagen. Pero el paciente tiene una patología que nos permite evaluarlo. Por eso es que no se ha necesitado revisar una penetración específica. En simples palabras, está bien tomada para su patología. ¿Qué llaman la atención, chicos? A ver, revisen bien. No les digo bien desde afuera porque la parte del tejido blando no se ve bien. Vean cómo está la parte ósea. Vean cómo están las costillas. ¿Cómo están las costillas? ¿Las costillas se distienden? ¿Cuál es la posición normal de las costillas? En expiración, oblicuos. En inspiración, levemente horizontalizadas. Estas costillas, si ustedes se dan cuenta, están con una curvatura hacia superior, o sea, más que horizontalizadas. ¿Qué significa? Que hay aire ahí adentro que prácticamente es más de lo normal, más del volumen necesario. ¿Qué más? Esta es una placa bastante grande y lamentablemente no llegamos a ver todo el tórax. Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, por las mismas costillas, estamos viendo un tórax completamente agrandado. Semiológicamente lo llamamos tórax en tonel, ¿no? En imagen nosotros lo llamamos como tórax en campana porque estamos viendo una imagen plana. ¿De acuerdo? Revisamos hacia la parte interna, los pulmones. Su compañero nos dijo que estaba muy radiolúcido. Eso se llama hiperclaridad. Esta hiperclaridad está dada por dos situaciones en este paciente. ¿Qué pasa si tenemos un albiolo y este se rompe y seguimos metiendo aire? ¿Pero dónde va a entrar? ¿Qué? Ya, va a entrar el albiolo reventado, pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Se va a intercambiar? Entonces, ¿a dónde va a ir ese aire? ¿En qué pago? ¿No puede quedarse en el albiolo? ¿Está rojo? ¿Dónde va? Al intersticio. Listo. Si va al intersticio, en ese lugar es donde comienza a acumularse más y más y más aire porque no hay forma de eliminar esa cantidad de aire. El aire es un estado de la materia. Todo elemento que pueda ser susceptible en medición, volumen, tamaño, forma, prácticamente puede ocupar un espacio y sabemos que eso es materia. entonces el aire como ocupa un espacio va a quitarle espacio al resto de los elementos. No. El neumotórax se va a producir cuando se colapse el pulmón, pero vas a encontrar el aire en el espacio pleural. Ya, pero eso no es un neumotórax. Si ustedes se van a dar cuenta, el aire va a quitarle la visibilidad a la parte vascular. ¿Por qué? Porque va a producir una compresión vascular. Es un elemento que está ocupando un espacio. Hay cantidad de aire que al ocupar este espacio está aplanando el diafragma. Vean. Por eso no se ve la parte vascular. Por eso no se ve bien el diafragma. Estamos viendo un diafragma aplanado. Estamos viendo un borramiento vascular por la hiperclaridad pulmonar y en este caso es bilateral. No. Ahí estamos viendo. Al tener una imagen de tórax agrandado, al ver que estos pulmones están completamente expandidos, llenos de aire, el mediastino prácticamente queda atrapado, queda elongado. Es como si esto estuviera colgando desde aquí arriba. Y estuviera haciendo compresión de manera bilateral. Vean este corazoncito. Prácticamente está pequeño en correlación a lo que es el tórax este. Este corazón prácticamente lo conocemos como corazón en gota o en péndulo porque prácticamente queda colgado justamente desde el mediastino alargado. Todas estas son características de una patología del famoso enfisema pulmonar. ¿De acuerdo? Esto es un enfisema pulmonar pero es un enfisema pulmonar crónico. Cuando ustedes vean este tipo de pacientes van a ver un paciente caquético con su tórax en tonero. No. Dificultosamente respirar. O sea, no. Pero esto es en una etapa completamente crónica. en sí nosotros vamos a tener cuatro tipos de enfisema. El centro asinar, el panasinar, el panaseptal y el irregular que normalmente se ve por tomografía. Si nosotros hablamos del centro asinar, el centro asinar simplemente va a comenzar a producir lesión o la ruptura del pequeño albiólogo y comenzar a acumular aire en el celular. El panasinar, el aire se acumula alrededor de todo lo que va a ser una conformación al violar o un asino pulmonar. Pero el panasinar es muy raro. ¿De acuerdo? Es por defecto genético. El paraceptal es una lesión que normalmente se va a acumular en la periferia del pulmón. Y como se va a acumular en la periferia va a ir rompiendo cada pequeña burbuja y aumentando más y más y más y más hasta producir lo que su compañero nos dijo, un posible neumotores. Tengan un segundo chicos, por favor. en el emfisema parasital. Ya. Te decía que es un emfisema que normalmente va a producir burbujas de aire y que estas van a ir rompiéndose. Ahí es donde nos producen los neumotórax espontáneos. Ya. Entonces, ese es el tercer tipo de emfisema. El cuarto tipo es un emfisema irregular. ¿A qué se va a referir con irregular? A que muy aparte de tener acúmulos de aire, también vamos a tener fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese pulmón no va a poder expandirse al respirar y tampoco va a poder tener intercambio gaseoso. Imagínense cómo va a sufrir ese pobre paciente. No, prácticamente se muere por insuficiencia respiratoria. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Salud? Estás con alergia a tus compañeros, seguramente. ¿Alguien sabe qué es esto, chicos? Una radiografía. Muy bien. Un pulmón, dicen. No, son dos pulmones. ¿Cómo es? A ver. Lo que ustedes están viendo, chicos, se llama bleb o también conocido como bulla. No la bulla que ustedes hacen. La bulla es un acúmulo o una burbuja de aire. ¿De acuerdo? Solo que el término bulla, aunque en la traducción de bleb sea burbuja de aire, difieren los dos. La bulla normalmente nace de la parte central del pulmón, es decir, de las lesiones centroacinales. ¿De acuerdo? Y lo más común y frecuente es que éstas sean apicales. en cambio el bleb va a ser una burbuja de aire que va a nacer de la periferia. ¿De qué tipo de efisema? Hasta lo que hemos hablado. Paraceptal. Esto es una burbuja por ruptura de efisema paraceptal. Si esto se rompe de entrada nos produce el neomotor a exespontáneo. Entonces, muchas veces la situación es así. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo un bleb. Algo fácil. A ver, vamos a ser sinceros y claros ahora. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez al médico por problemas pulmonares? Solamente dos, tres, cuatro, sin. ¿Alguna vez les han dicho tienes bronquitis? O les han dicho sáquate una radiografía y toda la que esperemos. Y al ver su radiografía ah, solamente tienes una bronquitis. ¿Nunca? Lamentablemente yo veo eso a diario. Les sacan radiografía y les dicen ah, tienes una bronquitis. Toma esto. ¿Cómo se van a dar cuenta que es una bronquitis? ¿Por la solución de los productos de los productos? No. ¿Qué? Ya, si tú te vas a la definición es una inflamación bronquial, listo. Pero, ¿cómo se dan cuenta? Es generalizado. Es generalizado de su compañero. No. O el moco, dice. No. Algo que necesito que ustedes aprendan, chicos, y tengan en cuenta es lo siguiente. Lamentablemente la doctora vino. Lamentablemente van a tener tenemos y sé que vamos a tener muchos colegas que agarran una radiografía y dicen ah, mira, tienes una bronquitis aguda de paz. Primero, chicos, la bronquitis, la mayor parte de la bronquitis cerca del 90% son procesos infecciosos virales. Si ustedes quieren realmente ver una bronquitis aguda por radiografía, necesitan una radiografía previa del paciente antes de que se enferme. Porque lo único que vamos a observar es un discreto aumento del trauma vasodobronquial. O sea, casi ni se nota. Así que no existe eso de que por radiografía vamos a ver una bronquitis aguda. Ojo, en eso tenemos que tener cuidado. Las bronquitis crónicas, por el tiempo, la cantidad de repetición y la época del año muchas veces comienza a producir un proceso inflamatorio poco reversible de lo que va a ser la parte bronquial. Aquí ya vamos a ver otra cosa que es muy diferente. Lo que ustedes están viendo lo conocemos como pulmón sucio. ¿Por qué? Porque aquí sí hay un aumento del paréntesis vasodobronquial y aquí sí tenemos una imagen muy característica. Si ustedes observan, tenemos aquí dos líneas paralelas. Aquí tenemos líneas paralelas. ¿De acuerdo? Esos son los procesos inflamatorios bronquiales. A esto lo conocemos como riel de tren o riel de tranvía de ese libro. ¿Qué les ha puesto? Que hasta ahorita tampoco han visto. ¿No vean? Capos. Entonces, ahí está. Esas son las imágenes características de riel de tren o riel de tranvía. Esto nosotros vamos a observar claramente en la bronquitis crónica. ¿De acuerdo? No existe en la bronquitis crónica. Ahora, salud. Guay. Ya estás contagiado. De acá a la bronquiectasia prácticamente es un paso. Y ahí está la bronquiectasia. La bronquiectasia prácticamente es un proceso de cicatrización bronquial. Vamos a tener la deformidad bronquial específica pero conjuntamente a su cicatrización. Vamos a tener tres tipos de bronquiectasias. Las cilíndricas o fusiformes. Vamos a tener las quísticas. Y también vamos a tener las imágenes varicosas o arrosariadas que le llamamos. ¿De acuerdo? Las cilíndricas o fusiformes. Se llama así por la forma. ¿Se parece al anterior? Imágenes paralelas. ¿En qué se diferencia? Vean la pared de estos bronquios. Gruesos, completamente engrosados, cicatrizados. Vamos a ver de nuevo para que no se olviden del otro. Vean esta pared delgada pero son paralelas. ¿No? Ahí estamos viendo entonces la cilíndrica. paredes completamente engrosadas. Esa es una bronquistasia. La otra bronquistasia puede parecer quísticas un solo quiste o puede ser múltiples quistes. Cuando son múltiples lo conocemos como imagen del racismo de uva. Esta es una imagen quística. ¿Se dan cuenta? Muchas de estas van a ser la del racismo de uva. Pero cuando tenemos una así sola tenemos que tener en cuenta de algo. Los bronquios siempre vayan acompañados de su parte vascular. Normalmente es la arteria bronquial la que normalmente vamos a observar. Entonces la arteria y el bronquio tienen el mismo calibre, el mismo diámetro. Cuando nosotros vamos a encontrar una bronquictasia de tipo quístico sacular vamos a tener en cuenta que vean donde está mi mouse es radiobacus circular ¿verdad? Esa es la arteria bronquial y esto es el bronquio ¿qué ha pasado? Se ha distendido el bronquio. Está completamente distendido, deformado y cicatrizado. A esta imagen lo conocemos como signo de anillo de sello. ¿De acuerdo? Es como un anillo ahí está el aro y ahí está la piel listo. Eso tienen que tener en cuenta porque cuando vayamos a ver por ejemplo alteraciones cardiovasculares con flujo anormal pulmonar ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta al revés? Bronquio normal y arteria dilatada. Entonces eso es lo que vamos a observar. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo otra bronquictasia quística. Vámonos a la rosariada o varicosa. Aquí tenemos dos. Aquí hay una si ustedes observan vemos la dilatación disminución dilatación disminución aquí hay otra dilatación disminución dilatación disminución completamente irregular pero paredes enclosadas. Eso es una bronquictasia varicosa o arrosariada que le llaman. ¿De acuerdo? Ahora vean acá vean acá vean acá todo este pulmón por ejemplo y parte de este otro tienen estas imágenes pseudoquísticas estos pequeños espacios. ¿Llegan a observar? ¿Sí o no? Para que lo ponga más aquí por ejemplo acá 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 estos son espacios son como pseudoquísticos. ¿No? Esto es tejido reticular o lesión reticular ¿En qué patología hemos dicho normalmente la lesión reticular? en las fibrosis entonces la bronquictasia puede ir acompañada de fibrosis pulmonar ahí está una de las mayores complicaciones que podemos tener justamente por las bronquictasias hasta aquí chicos alguna duda y es igual dime la bronquitis aguda la bronquitis aguda esto es en una bronquitis crónica porque lo único que vas a ver en una bronquitis aguda es aumento es aumento de lo que va a ser estas líneas radiopacas levemente por eso es que se necesita una placa anterior del paciente para poder diferenciarlas por ahí tu paciente tiene múltiples procesos infecciosos pulmonares cuando tu paciente es un fumador entonces lo único que vas a ver es un pulmón sucio y no simplemente porque es la bronquitis la bronquitis es más clínica tú vas lo revisas al paciente y listo no hay más en la bronquitis aguda ¿cuál? claro puedes confundirlo por ejemplo con un proceso asmático muchas veces porque tu paciente va a estar tosiendo 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 incluso hipersecretando plemas para tratar de eliminar algún germen que se ingresan en el caso de la bronquitis un paciente asmático va a estar tosiendo 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 va a ser normal el asma por ejemplo no se detecta por radiografía tienen que tener en cuenta que no para todo vamos a pedir radiografía por eso es lo primero que les he dicho ustedes tienen que ser buenos médicos clínicos tener en su cabeza y el diagnóstico para saber realmente si pedimos o no pedimos ¿de acuerdo? y la única forma de que seamos buenos médicos clínicos es estudiar tienen que saber cuál es la causa la fisiopatología hacer una buena semiología al paciente esa es la diferencia ¿qué más? ¿tú es lo que con cara de susto que ha pasado? ¿o todo se parece o no están entendiendo nada? no está bien escutado solo se parece y tampoco el problema radica en que tienen que repasar y que los que tienen libro abran su libro por lo menos para ver dónde están los temas ¿cuántos de aquí tienen libro? varios ¿cuántos ya ¿cuántos tienen hasta el PDF? ¿cuántos han abierto incluso hasta su PDF? ¿han leído o solamente para ver que había? para ver que había es la diferencia si